Traders, hoy les voy a mostrar cómo operar las ondas de Elliot desde el punto de vista del zigzag. Esto les va a servir para operar cualquier zigzag en la onda 2, en la onda 4, en cualquier retroceso. Es una herramienta potente para poder seguir la tendencia. Siempre va a ser mejor ir con la tendencia que tratar de buscar su final. La mayoría de los traders pierden por estar buscando el final de la tendencia, utilizando divergencias, utilizando cambios en las medias móviles o cruces en las medias móviles, etc. Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de capital buscar el final de la tendencia. Del 100% de sus trades, más o menos el 80% o 90% van a estar orientados a ir con la tendencia. Una pequeña fracción será en contra de la tendencia, aquellos trades que es perfecta la situación y podemos irnos en contra de la tendencia. Pero, en términos generales, en el trading del día a día, la mejor estrategia es seguir la tendencia. Así que hoy vamos a trabajar esta herramienta del zigzag en la onda 2 del S&P. Realicemos un breve repaso acerca del zigzag. Cuando tenemos un impulso, un impulso es un movimiento rápido, es un movimiento de 5 ondas, es un movimiento que nos marca la dirección de la tendencia, buscamos un retroceso de 3 ondas llamado zigzag. Ese zigzag, usualmente, le vamos a etiquetar como un A, B y C. Esta puede ser una onda 1 o puede ser una onda 3, etc. Cualquier impulso y vamos a suponer que esta es una onda 2. Hay diferentes formas en las que se puede presentar el zigzag. Cuando usted está operando y no importa el marco de tiempo, puede ser el de 1 hora o puede ser el de 5 minutos o puede ser el marco de tiempo diario, el zigzag se va a presentar todo el tiempo en su gráfico y va a mostrarse de diferentes formas. Hay zigzags que retroceden bastante, hay zigzags que retroceden poco, hay zigzags rápidos, hay zigzags lentos, hay zigzags donde la onda A es más corta que la C, hay zigzags donde la onda C es más corta que la A, etc. Pero el punto, traders, es que el error, el grave error que se comete para intentar operar este zigzag es que primero se confía demasiado en el conteo de ondas de Elliot. Si bien es una técnica fantástica para analizar los mercados, pues no podemos poner nuestro capital en las manos de las ondas de Elliot porque las ondas de Elliot nos da el contexto más no nos da el trade. Cuando usted aprende a diferenciar esos dos conceptos, su trading cambia entre contexto y trading. Pero otro error muy frecuente es llenar esto de líneas, bien sea retrocesos de Fibonacci o soportes y resistencias antiguas o las líneas mágicas XYZ, no interesa. El problema es que el trader llena eso de líneas pensando que el precio va a dar reversa y comienza a operar. Entonces, todo eso está mal. Hoy vamos a trabajar la forma correcta y efectiva y que le va a ahorrar tiempo y que le va a dar mucho dinero en los mercados al utilizarla de la manera correcta. Entonces, comencemos con este ejercicio. Aquí tenemos un ABC. Pregunta. ¿Cree usted que es un buen trade comprar el final de la onda 2 en este momento? ¿Usted considera que ese es un buen trade? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué opina usted? ¿Tomaría usted ese trade? Pare el video en este momento y escriba el comentario y diga, sí, compraría aquí en la onda 2 azul o no la compraría y el por qué. Quiero leerlos. Quiero saber ustedes qué opinan. Porque el punto es que desde mi punto de vista este es un trade muy peligroso. peligroso porque la onda C es una vela roja rapidísima. Y eso quiere decir, traders, que hasta ese momento, nuestro amigo el big guy, que es el único que puede marcar la dirección de los mercados, no está interesado en comprar. Sí, tenemos una absorción aquí, una absorción de precio, pero no es suficiente para poder confiar en él. Entonces, este es un zigzag que yo no operé, no lo operé, y que tampoco recomendaría operarlo cuando usted se enfrente a él. Porque, si bien, eso fue uno en donde el precio rebotó, me parece que es un trade muy peligroso. Vejamos ahora un ejemplo de un zigzag en el cual yo operé, y pues, en la membresía Club de Capitales lo seguimos en vivo, y es este de acá. Entonces, note la diferencia. Por eso este ejemplo lo tenía listo para ustedes, para poder mostrarles la diferencia entre los diferentes patrones de zigzag. Entonces, note, quiero que vea el detalle, porque ahí es donde está el éxito en el trading. ABC versus ABC. ¿Ve la diferencia? Coménteme en los comentarios, deje su opinión en los comentarios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la velocidad, por ejemplo. La onda C, en este caso, note que llega hasta el nivel de onda A, y rechaza. Cuando esto pasa, cuando tenemos esta vela, esta vela la llamamos vela de demanda, y si usted quiere aprender más acerca de las velas de oferta y demanda, y hacer el ejercicio vela por vela, tenemos un curso fantástico en Club de Capitales, que es el curso de Price Action. Allí usted va a aprender el análisis vela a vela de oferta y demanda. Entonces, aquí tenemos una vela de demanda. Cuando esto pasa, nuestro trade puede estar aquí. Podemos hacer un buy stop, unos cuantos puntos por encima de la vela de demanda, porque tenemos el contexto de Elliot, del ABC, y tenemos la vela de demanda. En cambio, en este movimiento, muy difícil de operar. Los dos son zigzags, pero no todos los zigzags son operables. No en todos los zigzags yo puedo entrar en un trade. Cuando yo veo este primero, voy a pensar que el precio va a seguir cayendo. Voy a pensar que va a ser un movimiento más profundo. No lo voy a vender, porque mi plan es comprar, es seguir la tendencia. Pero voy a esperar una mejor oportunidad para poder comprarlo en un sitio donde tenga una buena señal de oferta, una construcción de la causa, y un bajo riesgo. La siguiente pregunta que le tengo es ¿dónde dejaría usted el stop loss? Hay varios niveles, ¿no? Puede ser aquí, por ejemplo. O puede ser unos cuantos puntos por debajo del punto de entrada. En este caso, pues yo lo dejaría acá. O yo lo dejé ahí, porque este es un trade que tomamos en la membresía. Es decir, que arriesgamos esto, unos 10 puntos más o menos, en el S&P. Para un swing trade, no está nada mal. Porque es que dejar el stop loss abajo ya es un stop loss muy amplio. Entonces, para elegir el mejor stop loss, el consejo es que no utilice un stop loss muy grande porque va a afectar su ratio riesgo-beneficio. Y eso en el largo plazo, al utilizar stops muy grandes, perjudican su ratio riesgo-beneficio y hace que sea prácticamente imposible ganar en el trading. Entonces, sigamos con el ejercicio. Este es un caso de la vida real, donde nosotros lo tomamos en la membresía. Y estábamos apuntando, ahora hablemos de objetivos, por lo menos al alto anterior. porque esta es la zona de liquidez y es un tema importante en el trading. Cuando usted tiene un movimiento y un retroceso, va a tener una zona de liquidez aquí y una zona de liquidez aquí. Entonces, el precio va a ir a alguna de las dos zonas. Puede que esté aquí o puede que sea aquí. La pregunta es, ¿cuál el lado elegir? Si compro o vendo, porque sé los dos niveles donde el precio va a ir a buscar la liquidez. Recuerde que el precio se dirige donde está la liquidez. Entonces, para resolver esta duda, es donde viene las ondas de Elliot a ayudarnos, porque nos dan dirección. Y eso lo combinamos con lo que está pasando en el momento. Y ahí vamos a operar en los extremos del mercado. Si queremos comprarlo, vamos a operar aquí. Si nuestro bias es bajista porque leímos una noticia, porque pensamos que el S&P va a caer en esta zona de liquidez, etc., lo tenemos que vender en el otro extremo o en el otro extremo serían nuestras ventas. Pero nuestras compras, si nuestro bias es alcista, como es este caso, nuestro sesgo es alcista, entonces, tenemos que atacar los bajos. Y, con ese proceso, un stop loss pequeño y la zona de liquidez en el alto anterior. Durante el camino, pues vamos tomando profits parciales por si acaso. Por si acaso, no podemos permitir que un trade ganador se convierta en un perdedor. ¡Jamás! Y aquí el precio, la semana pasada, tuvo una fluctuación, subió, cayó y finalmente llegó al objetivo que estábamos buscando. Cuando usted ve una ruptura de su zona de liquidez de esta forma, puede tomar unos profits adicionales, porque a veces el precio rechaza y comienza a caer con fuerza, y dejar una pequeña fracción de su trade abierta, porque, cuando se espera la continuación, pues puede capturar unos cuantos puntos adicionales. y la semana pasada, el desampi fue fantástico, logró llegar hasta los 5,048 puntos en el mercado de futuros y fue una semana increíble en los mercados. Ahora, quiero invitarlo a que se una a nuestro grupo de entrenamiento en clubdecapitales.com encuentre la pestaña Membresía. Estamos creando un grupo fantástico donde incluye acceso al canal de Discord, donde incluye el análisis de mercados en vivo de lunes a viernes, y usted va a tener un análisis detallado en todos estos instrumentos y va a tener acceso a varios cursos, a una parte educativa muy extensa en las Membresías Platino y Diamante. Estos son los cursos que usted va a encontrar incluidos en su Membresía. Puede acceder realizando el pago mensual de su Membresía y también tenemos una oferta con el Broker Avatrade donde usted por abrir una cuenta y seguir unos pasos, aquí encuentra un PDF y esta es la letra pequeña, las reglas de la oferta, y abre su cuenta y hace un depósito real, sigue los pasos con un PDF que tenemos aquí en el botón verde y tendrá acceso gratis a su Membresía. Entonces, los invito a revisar esta página y les aseguro que van a cambiar su trading para siempre, les va a encantar todos los contenidos que tenemos en el interior de nuestra Membresía. Traders, les deseo un día y una semana llena de éxitos, les envío la mejor energía, recuerde que está en sus manos cambiar su presente para mejorar su futuro, les deseo muchos, muchos éxitos y nos veremos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!